Si tu presión me esté leyendo mi interior Ven y cómame y abrázame y envuélvete en mi Señor Su lluvia está cayendo, su ropa de sedición Su fuego está hoy sobre mí Su lluvia está sanando, su gloria restaurando Su fuego está hoy sobre mí Y házame sobre este lugar Sediento estoy de ti Ven y santa hoy, ya sé que hay en mí Ven y cómame y abrázame y envuélvete en mi Señor Su lluvia está cayendo, su gloria desentiendo Su fuego está hoy sobre mí Su lluvia está sanando, su gloria restaurando Su fuego está sanando, su fuego está hoy sobre mí Y lluvia está sanando, su ropa de sedición Y lluvia está sanando, su ropa de sedición Y lluvia está sanando, su Messenger Y lluvia está sanando, su gloria restaurando Y lluvia está sanando, su gloria restaurando Y lluvia está sanando, su gloriaеня está sanando y dejando Y un encuentro sobrenatural con un presente deseo. Como ríos dejaba en el desierto desea mi espíritu. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia, la quiero hoy. Ante de su presencia y sed de su presencia. Ante de su presencia y sed de su presencia. Ante de su presencia y sed de su presencia. Ante de su presencia, la quiero hoy. Ante de su presencia, la quiero hoy. y sobre esta nación y abre los cielos Dios y que caiga tu lugar de gloria y abre los cielos Dios y que caiga tu lugar de gloria aquí y abre los cielos Dios y que caiga tu lugar de gloria y abre los cielos Dios y que caiga tu lugar de gloria y abre los cielos Dios y que caiga tu lugar de gloria 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 Si tú lo dices no creo, si tú lo dices vale, si tú lo dices no creo, si tú lo dices ni creer. Si tú lo dices lo creo, si tú lo dices lo haré, si tú lo dices lo tengo, si tú lo dices libre. Te amo más que a mi vida. 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 Es porque todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Mi vida mi sustento, mis puertas, mi esperanza. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Todo se lo dejo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones. Todo se lo dejo a Él. 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 Levanta a ti y su amor A la que yo soy Jesús Mi la glosos en Dios Y en este lugar Que tú pese a ti Nos despedes de tu poder A los besados aquí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí Creo en ti, Jesús En lo que harás en mí En mí En mí Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Poderoso, Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la obra Poderoso, Hijo de Dios Fruten mí Fruten mí Amén 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 Cuando su gloria desvienta en un mar, toda la tierra tiene que adorar. Su vida en los muertos se sanan el tiempo con su poder. Queremos de ti, creernos de ti, Espíritu Santo ven sobre ti. El alma es un hogar, esperamos por ti. Ven, 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 Espíritu Santo ven, 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 Espíritu Santo ven, ven, ven. Ven, 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 ven. Y quedas de lugar. Así como existes tu gloria Vuelve principados Y donde salen Tomando tu lugar Tú los desplazas De él Y ya de otra vez Como el día de hoy Que nos dé por el Espíritu Santo Que nos dé por el Espíritu Santo Decíbete 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 tu gloria en mí Por su gloria Por su gloria Decíbete 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 tu gloria en mí Por su gloria Por su gloria Quiero salir Adelante Con tu ayuda Señor Quiero salir Adelante Con tu ayuda Señor Quiero salir Adelante Con tu ayuda Señor Te adoro 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 a ti, mi Señor Que tuya es mi casa, tuyo son mis hijos Tuya es mi familia, que todo es tuyo Que todo es tuyo, que todo es tuyo Que tuya es mi casa, tuyo son mis hijos Tuya es mi familia, que todo es tuyo Que todo es tuyo, que todo es tuyo Ya no dores, ya no dores, ya no dores Ya no dores, ya no dores, ya no dores A mí la gloria, a mí la gloria, a mí la gloria A la valeria, a la valeria, a la valeria, a la valeria. A la valeria, a la valeria, a la valeria. A la valeria, a la valeria, a la valeria. Y aunque no quita nada, te seguiré amando. Y aunque no quita nada, te seguiré amando. Y aunque no entienda nada, te seguiré alabando Y aunque no entienda nada, te seguiré alabando Más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, más que nunca, oh Padre mío Más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, te necesito en mi vida Más que nunca, más que nunca, oh Padre mío Me apuntaron un secreto allá arriba en el cielo Más que nunca, oh Padre mío Continúa, no te rindas Tu pueblo es el cantabal Continúa, no te rindas Jesús se está a tu lado Continúa, no te rindas Más que nunca, oh Padre mío Continúa, no te rindas Tu pueblo es el cantabal Pacientemente esperé en Jehová Y él escuchó mi gran voz Y se grino hacia mí Que en mi boca se usó la canción Puso mis pies sobre peña firme Y él derechó mi camino Me sacó de mi desesperación Y él escuchó mi gran voz Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay esperanza Todavía hay solución Para todo el que se acerca En Cristo está la salvación Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y que salga al marido Este mundo te ha causado Todavía hay una sangre Que te limpia los pecados Y que salga al marido Este mundo te ha causado Y que salga al marido ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, mi hija, mi hija, mi hija! ¡Aleluya! Fierta a aventurado el hombre Que confía en Él Que puso el feo a su confianza Será como aquel árbol plantado junto a corrientes de muchas aguas Que da su fruto en todo el tiempo y sus hojas no caerán Y todo lo que toca con sus manos el Señor no prosperará Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se acerca en Cristo está la salvación Todavía hay esperanza, todavía hay solución Para todo el que se acerca en Cristo está la salvación Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y te sana la herida que este mundo te ha causado Y todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y te sana la herida que este mundo te ha causado Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Y te sana la herida que este mundo te ha causado Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Todavía hay una sangre que te limpia los pecados Gracias por ver el video.